hola amigos de youtube hoy vamos a hacer un cuaderno en este cuaderno tiene en el lomo aros en la parte interna tiene separadores hechos con cartulina y decorados también van a encontrar separadores para fotos y en cada uno de los separadores hay tarjeta para anotaciones de teléfono fecha de cumpleaños correo y algunas notas en la parte externa con lo que es su portada hecha con una caja en la foto en el vídeo tú vas a ver que hay dos tipos porque en uno le corte el lomo de la parte de afuera donde se amarra y el otro lo dejé bueno ahora vamos a comenzar con nuestro vídeo te invito a suscribirte lo primero que necesitamos son hojas blancas o pueden ser con rayas yo estoy utilizando unas que ya vienen con perforaciones la caja que estoy utilizando es una caja de celular como es mucho más grande que las hojas vamos a cortar todos los bordes los lados al tamaño de la hoja ya cortada nuestra caja vamos a forrarla yo estoy utilizando un papel de colores y en la parte interna una cartulina verde corta todos los bordes acuérdate hacer los dobleces que necesites para que esto cierre bien en mi caso en la parte donde está el papel tengo que hacer una pequeña perforación en donde está el cierre mágico tanto en la parte interna como a la parte externa yo estoy utilizando pegamento en barra pero también puedes utilizar pegamento líquido pégala todo muy bien y en la parte interna le colocas una cartulina que combine con el color de papel que estás utilizando en la parte de afuera y 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 ahora vamos a hacer los separadores para ello vas a colocar una hoja encima de la cartulina que vas a utilizar y va a hacer las perforaciones como la cartulina que estoy utilizando es mucho más ancha y larga que nuestra hoja voy a cortar el ancho al ancho de la hoja que estoy utilizando y para largo le voy a dejar la parte que queda abajo no se la voy a quitar porque con esa voy a hacer el bolsillo del separador como mi bolsillo va a quedar muy pequeño del restante de cartulina que estoy cortando lo voy a pegar en la parte de abajo para hacer el bolsillo para hacer el bolsillo un poquito más alto para el doble del bolsillo utilice el borde de la tijera para marcar el doblez y esto lo voy a hacer en cada uno de los separadores cuando termines de hacer todos los dobleces vamos a decorar este bolsillo para ello estoy utilizando cartulinas de colores y 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 para cada uno de los separadores yo corte varias cartulinas un poquito más angostas que el bolsillo del separador y estoy decorando con unos sellitos para y colocar los teléfonos para hacer notas y para la foto estoy utilizando una bolsita esta es la bolsa donde venían las hojas la corte al ancho de las hojas y y perforé también el costado cerré la parte de abajo para introducir las fotos y yo estoy utilizando la plancha porque no tengo esta maquinita que sirve para calentar el plástico entonces coloque la plancha a fuego a fuego muy muy bajito para que no se me quemara sin apenas agarrar a calor y sellará el borde de plástico después perforé la bolsita y ahí meto las fotos cuando tenga ya todo esto entonces vamos a colocar en el cuaderno un lote de hoja un separador un lote de hoja un separador para la parte principal de nuestro cuaderno yo hice un separador de cartón lo decoré puse un fondo de color y encima uno de flores coloque otra capita de cartulina donde voy a colocar un lápiz y encima le voy a poner un pequeño blo de hojas de estas que se separan que tienen pega para notas y también voy a agregar una regla con un sacapunta y y una borra el sacapunta y la borra este corte un pequeño cartón y lo perforé con una perforadora de que hace esquina que hace lo corta los bordes que me pareció muy bonita y también se lo puse en la parte de abajo para sostener la regla y en la parte de arriba corte otro más larguito para meter lo que es el sacapunta y la borra y 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 esto lo voy a pegar al lomo que es del lomo del cuaderno dejo secar muy bien y después vamos a decorar en la parte de afuera al gusto de cada uno y en uno de los laterales de la libreta el cuaderno como el cierre mágico no me servía muy bien porque era muy alto la cantidad de hojas hacia muchos bultos entonces se me abría coloque un pedacito de cinta y en la parte de arriba de la portada coloque un botoncito con un botón plástico con un botón de meta de madera en forma de corazón y en el lateral le puse la tirita para poderlo sostener en el otro cuaderno como no tenía el lateral yo lo corté entonces le puse la tirita de metida debajo de la de la capa verde una tirita que me agarrará todo el borde y me llegará hacia arriba para meterlo en el botón y 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